Así son las calles del núcleo número 3 de acá de reubicación Chalatenango. Te saluda Jason Galvez en esta oportunidad visitando tierras chalatecas. Un saludo a todos los chalatecos que van a ver estas imágenes de donde quiera que estén, en Europa, Estados Unidos. Sabemos que en Italia hay mucha comunidad chalateca. Pues bien, aquí Jason Galvez, el youtuber salvadoreño, les manda un fraternal saludo. Así que por cuestiones del destino, casualmente hemos caído acá en reubicación Chalatenango. Y pues bien, hemos aprovechado la estadía para compartirles con todos ustedes estas imágenes. Reubicación Chalatenango es producto de un proyecto de la construcción de la represa que le dio vida a lo que es actualmente el lago de Xuchitlán. Más adelante, debajo de este video, vamos a poner información y datos interesantes de estos prototipos. Son tres módulos los que existen, el 1, 2 y 3. Acá estamos en el número 3, donde ustedes pueden ver que fácilmente podemos dar una vuelta en 360 grados. Y vamos a llegar al mismo punto. Pero lo interesante de esto, que atrás de esta arquitectura, diseño urbanístico, cabe destacar que tardaron tres años para que, a inicios de 1977, este cobrara vida. Y hay mucha historia detrás de todo esto, pero lo más curioso, y acá les vengo a despejar la duda, ¿Cómo son las calles de reubicación Chalatenango? ¿Cómo es su gente? ¿Su tranquilidad? Lo curioso de este diseño arquitectónico es que al centro de cada núcleo existe un parque. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues bien, vamos a hacer una pausa y vamos a visitar el centro del núcleo número 3, para que podamos ver de primera mano cómo son los parques centrales. Acá ya hicimos un viraje a la izquierda, o una izquierda, como se dice en Norteamérica, allá cuando vas, para llegar precisamente al núcleo central, a la parte central del núcleo, mejor dicho, donde vamos a conocer cómo es el parque o lo que hay ubicado en cada centro de cada núcleo. Acá, como lo pueden ver, ya estamos llegando al parque, donde hay iglesia, cancha de fútbol, y de igual forma, aunque cabe destacar que ahorita no le han dado mantenimiento a las calles, pero lo rico y lo cultural siempre está. Acá, Chalatenango tiene su gente, su gente trabajadora. Acá podemos ver parte de lo que es las canchas de básquetbol. Es normal encontrar acá, miren, caballos, pueden ver, allá va el hijo de la yegua, ¿verdad? Miren, allá va, es algo normal acá, en estas partes, en las zonas casi rurales de acá, de Chalatenango y de otros departamentos. Así que continuamos nuestra travesía, acá, los alrededores de reubicación Chalatenango. Y si ustedes observan, amigos, que están viendo este video, todas las calles son circulares, ¿verdad? Toditas, y vamos a disponer de buscar la entrada. Para seguir documentando. Así que vamos a hacer una pausa para que ustedes puedan ver cómo son los pasajes, algunos pasajes, y lo que han visto esto de lo que es ya al contorno del parque. Hoy es día domingo, día de fútbol. Ya se están listando las canchas para recibir a los jugadores. Y como pueden apreciar, estamos dando casi una vuelta de 360 grados acá en reubicación en el núcleo 3. Vamos a bajar para compartirles más imágenes. Desde el cielo parece un círculo. Estando ya acá en tierra, es otra la perspectiva que tenemos de este lugar. Estamos acá en reubicación Chalatenango, núcleo número 3, donde Jason Galvez en esta oportunidad te quiere presentar cómo se ve el núcleo número 3 desde acá, desde el parque central. Pues bien, ahorita los jóvenes están haciendo las tareas de limpieza, como pueden observar, ya que hoy es día domingo, una mañana ideal para recibir a los futbolistas y que ruede la número 7 acá en este lugar. Así que este video va a ser compartido a través del canal de YouTube en Jason Galvez SV o me puedes visitar en lo que es el Facebook como Jason Galvez 503. También me puedes contactar a través del WhatsApp que es el 503-7116-8220. Miren, algo que quería compartirles son estas llantas. Estas llantas son las graderías, el palco, es la parte donde desde acá se aprecian los masconazos, donde aquellos, saludos a todos aquellos que ya se han sentado en una llanta como estas y ven los masconazos que se dan acá. Buenos días. Entonces, acá estamos compartiendo estas imágenes de este lugar que realmente, como les dije anteriormente, circunstancialmente su servidor Jason Galvez anda por estos laredos. Así que si te gustó este video, puedes compartirlo con tus amigos o en tu perfil. Ya sabes, no olvides suscribirte a mi canal de Jason Galvez SV. Y nos vemos pronto en el próximo video reportaje.